Virgo, el símbolo de Virgo es la Virgen, que es la manifestación de amor que existe, porque ella se representa con su hijo y entonces nos recuerda la maternidad, ese vínculo madre-hijo es de los amores más grandes que existen, quizás por eso cuando un ser humano pierde a su madre se considera uno de los dolores más fuertes. Abrirse al amor que maternaliza Virgo, que es cuidar también a los otros, ese amor cuidador, ese amor que no espera nada a cambio, que es el amor incondicional, que es realmente muy importante en la vida. Todos debemos querer a alguien incondicionalmente en algún momento de la existencia. Esta carta de la sacerdotisa puede representar también el lado femenino de la divinidad, así que si tienes alguna Virgen de tu devoción, pídele Virgo que te haga conocer el amor incondicional, ese que lo entrega todo y que de verdad en algún momento de la vida, para nuestro crecimiento espiritual casi todo deberíamos tener, pero que es muy importante en este momento si naciste bajo el signo de Virgo.